eventos y espectáculos soleil te invitan a una gran puesta en escena cants el musical viaja con nosotros a la ciudad de méxico al teatro san rafael y vive esta gran experiencia cants el musical reserva tu boleto la cita es este domingo 30 de junio costó 900 pesos incluye boleto de entrada y viaje ida y vuelta aparte tu lugar cants el musical informes y reservaciones movistar 413-103-8003 telcel 413-102-1915 vive esta gran experiencia en cants el musical